Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México. La actriz y directora Rose McGowan se declara contra el acoso sexual y la violencia en la serie documental Citizen Rules que se estrena este domingo a las 10 horas. En la producción se narran temas delicados de la vida de McGowan como las agresiones sexuales que habría padecido por parte del productor de cine Harvey Weinstein. Es una producción de Bunny Murray Productions original de la cadena E Entertainment y entre los productores ejecutivos que participaron en la serie están la propia McGowan, así como Jonathan Murray, Gil Goldstein, Farnad Fariam Chazan y Andrea Metz, se informó en un comunicado. La nueva serie contará con cinco episodios de una hora en los que McGowan mostrará su lado más personal y valiente al revivir sus experiencias en la industria cinematográfica, las acusaciones de abuso sexual y el activismo que ha tomado en el movimiento de Hollywood Metu contra ese tipo de abuso. En cada episodio la actriz explorará los aspectos más personales de su vida, como su religiosa crianza, la confesión del abuso sexual a su madre, la visita a la tumba de su padre y la orden de arresto por posesión de drogas en la que estuvo involucrada, agregó el comunicado. Incluso revelará por qué se mantuvo 20 años en silencio y cuál fue el detonante para hacer pública sus acusaciones contra Weinstein. N.T.X.S.V.I.A.M.E.J. Calificar la nota 0 rating. Yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.